Eso lastra la actividad de los juzgados y supone una dilación en la respuesta que merecen los asuntos y que nos gustaría que fuera siempre de una manera rápida y ágil. A partir de ahora empezar a analizar cuál es la situación y ver dónde pueden estar aquellas situaciones que puedan ser más acuciantes para intentar ponerles remedios.